Para todos ustedes, mi maestra lo sabía. Mi maestra lo sabía y se los dijo y yo la entendía. Entendía sus quejas, entendía su angustia. Y yo sentía que sufría con ella, porque hablaba, hablaba y hablaba y nadie la entendía. Mi maestra lo sabía, sabía que un día las centellas del terror despedazarían nuestros ranchos, nuestras vidas, todo, todo, todo. Y nos harían rodar por el despeñadero infame del despojo, de la tragedia, de la miseria. Y entonces, el destierro, la incertidumbre y el terror. ¿Y ahora qué? En este andén, de esta calle, de este pueblo ruinoso, viendo a la gente que pasa. Ya pasó el alcalde en su lujosa camioneta, con sus escoltas apetrechados, como si fueran para una guerra. Mi maestra nos decía, ellos viven de la guerra, mientras nosotros morimos por la guerra. Pero también pasaban los políticos, con toda su carga pestosa de culpas. Pero iban morondos, impávidos, impávidos, sin la más mínima vergüenza, sin remortimiento, sin nada, sin nada. Como si sus manos y sus almas me estuvieran manchadas con la sangre de nuestros despojos. Desde antes de que yo entendiera, ya mi maestra les decía a todos. Si seguimos como ruedas sueltas, seremos presas fáciles de la malignidad. Pero nunca la atendieron, ahora no saben cuánto me duele, cuánto he llorado por verles a todos ustedes tan cómodos, tan tranquilos, tan ajenos. Como si nada pasara, como si nada pasara. Como si esa pasividad y esa indiferencia no fuera la principal causa de todos los males que padecemos. A ver, les pregunto, ¿qué clase de mundo nos van a heredar? ¿Qué vida infame nos van a dejar? ¿Qué suerte inmunda tendremos que andar? Si cuando sus manos y fuerzas debieran unirse para derrotar al mal, ustedes se agreden peor que animal. Y terminan del lado del verdún infame que les quita todo, que les quita el pan. Mi maestra lo sabía, y se los digo. Mi maestra lo sabía, y yo siempre la entendí. Mi maestra lo sabía, mi maestra lo sabía. Sabía que la iban a matar. Muchas gracias. Gracias. Gracias.